Si lleva el sello de Ulvera Promotion, sabes que es calidad. Sábado 25 de marzo, bailazo de lujo. En el Mercy, llegan por primera vez juntos. Más románticos que nunca. Liberación. Grupo Liberación. Y con ellos, el grupo que le canta el amor. Grupo Brindis. Grupo Brindis. En el Mercy, el restaurante Bar y Event Center. Preventa $30 en lugares de costumbre. Más informes al 507-459-2816. Sábado 25 de marzo, el Mercy. 12-25, Timberlane Drive. South Central, Minnesota. Este es un evento que no te puedes perder. ¡Que no te lo cuenten! ¡Vívelo!